Los bomberos respondieron a la llamada de emergencia de 9-11 alrededor de la 1 de la tarde. Estuvieron por más de dos horas tratando de contener el incendio en el edificio 200 de los apartamentos Morgan's Landing, ubicado justo enfrente del edificio de la policía de la ciudad de Sandy Springs en Roswell Road. Estas dramáticas imágenes fueron captadas por un residente de otro apartamento después de que niñas menores de edad y su madre saltaron por una ventana. Las tres resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital cercano en el área, según dijo el departamento de bomberos. Mientras, ese señor dijo que apenas pudo salir de su apartamento, el cual se estaba incendiando. Su hija lo alertó, él tiene problemas de la espalda y rodillas, agrega. Volteamos a la ventana y había mucho humo viniendo del building, entonces salimos y todo el building estaba envuelto en flamas. ¿Ya había salido la gente de ahí? Sí, toda la gente salió bien, nada más todo el building estaba completamente envuelto. ¿Cuál fue tu reacción? Mi reacción fue, yo tengo amigos que viven en ese building, entonces yo automáticamente les hablé a ver si estaban bien y todo, y gracias a Dios todos salieron bien y todo estaba bien, nada más son cosas materiales. ¿A qué horas más o menos percibiste que estaba el humo? Como eso de las una o dos y media empezó todo el humo y desde ahí no han podido controlar el incendio. 16 apartamentos se consumieron totalmente, los bomberos no daban abasto con las unidades para poder apagar el incendio. Telemundo Atlanta confirmó que al menos una familia de origen hispano lo perdió todo en el siniestro. Alrededor de las 4 de la tarde todavía se podían observar llamas saliendo del edificio. Las autoridades no han confirmado cuál fue exactamente la causa del siniestro. Para Telemundo Atlanta, en la ciudad de Sandy Springs, Luis Estrada.